Parágrafo 22. Sólo mediante un cambio se llega a la conciencia. Este es el inciso gamma, tercera consideración respecto al pensar con arreglo a su representación más próxima. Hegel escribe. Por la reflexión algo se cambia en el modo como el contenido está primeramente en la sensación, intuición, representación, así pues, sólo mediante un cambio es como llega a la conciencia la verdadera naturaleza del objeto. T. B. Escribe. Se había dicho que el pesar es, en primer lugar, en su significación usual y subjetiva, como una de las actividades o facultades espirituales junto a otras. En segundo lugar es un acto, un activo en relación con objetos. Ahora, el pensar está en un ambiente de cambios. Si las cosas no cambian, dejan de ser fuente de estímulos. Si hay un cambio lo suficientemente detectable en la temperatura, el organismo lo detecta. ¿Qué acción será necesario tomar? Si procede, deja de medir la secuencia, se enfoca en una sensación de la memoria. El pensar, deja de estar en el instante preciso del golpe de la vida, la concentración se desliga de la atención. Por la costumbre, aquellas cosas que permanecen estáticas, sin provocar una desviación en el entorno, ¿por qué deberían analizarse de manera automática por el pensamiento? No representan amenaza ni mejora alguna. Lo que ya es perfecto, dicen que ya no está sujeto al cambio. Sólo percibo aquellos cambios significativos para los sensores del organismo. ¿Cómo podría detectar un sensor, un cambio presente entre una trillonésima de segundo y otra? Incluso, el proceso del pensar, es producto de una reacción química en el cerebro, está limitada por una secuencia. Interpretar estas cosas, cuando uno no ha desarrollado la habilidad para ir al parejo de la vida, puede ser ocasión de tantas confusiones. Por donde lo vea, incluso el organismo tiene un grado de desvinculación con los estímulos. El organismo tiene un grado de desvinculación con los estímulos. El organismo tiene un grado de desvinculación con los estímulos.